Y hoy les quiero contar que lanzaron una estrategia regional de iluminación eficiente a nivel centroamericano. En apoyo a los esfuerzos por mitigar el cambio climático, países de Centroamérica lanzan la estrategia para promover una iluminación eficiente en Centroamérica. Lo que hay que entender en la iluminación es que los bombillos incandescentes, que son estos bombillos redondos que siempre conseguimos en los supermercados, que consumen el 95% de la energía que utilizan va para calor, no va para iluminación. Lo que quiere decir que se pierde mucha de la energía en algo que no es la iluminación, que es el objetivo fundamental de un bombillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya existen en el mundo nuevas tecnologías que permiten aprovechar mejor la energía y así ofrecer una mejor cantidad de iluminación por mucho menor energía utilizada. Esto se traduce en muchos ahorros para el país en que se hacen estas políticas y también para el consumidor, porque las facturas eléctricas también van a reducir su monto. Se espera que se puedan generar políticas de apoyo con enfoque integrado para establecer un estándar regional y así poder decir que en el año 2016 se cuenta con una iluminación 100% eficiente en la región. Nos permite también trabajar intersectorialmente, es decir, tener en este caso en El Salvador a las autoridades de energía, la Comisión Nacional de Energía, trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente. Ejemplo, resolver problemas tan puntuales como qué hacemos con todos esos bombillos que luego vamos a dejar de usar y que tienen alto contenido de materiales, digamos, peligrosos. Entonces, ¿cómo podemos reciclarlos? En El Salvador, a través de varios programas, como el programa El Salvador Ahorra Energía, hemos impulsado algunas acciones. Por ejemplo, en Santa Ana hemos hecho un programa, un pequeño proyecto, para hacer un intercambio de focos incandescentes por focos ahorradores. Y esto nos permite, esta iniciativa que hoy estamos lanzando, nos permite hacer un proyecto con mayores bases. La estrategia de iluminación eficiente en Centroamérica se impulsa en el marco del proyecto mesoamericano y el esfuerzo regional responde a la necesidad urgente de apoyar los esfuerzos relativos a mitigar el cambio climático. Para Frente de la Comunidad, Andrea Navas.